...que permita el crecimiento y el fortalecimiento. No creo yo en aquellas cuestiones que hacen al enfrentamiento, pero sí que con la firmeza que debe tener el sistema podamos enfrentar los problemas que tenemos con el gobierno nacional, provincial y municipal en algunos casos que permita llevar que nuestro sistema de bomberos voluntarios de la República Argentina tenga el reconocimiento más allá de las leyes, las reglamentaciones que existen. Por supuesto un fuerte acompañamiento al sistema operativo que tiene nuestra entidad nacional en cada uno de los cuarteles de bomberos voluntarios que existen en nuestra provincia. Ese es el compromiso, trabajar para fortalecer lo que significa la Academia de Capacitación Internacional potenciar y trabajar más aún en las regiones operativas que tiene nuestro sistema nacional de bomberos voluntarios y especialmente fortalecer a nuestras conducciones de cada una de las federaciones para que nuestras entidades de base, que son las de primer grado, puedan tener la fortaleza y el acompañamiento de las sociedades nacionales del sistema de bomberos voluntarios. Así que solamente eso y mi última palabra para agradecerle a Carlos por todo este tiempo que ha trabajado junto a nosotros y que ha demostrado la verdad una capacidad muy importante. Y yo creo que este esfuerzo que se hizo durante toda la tarde en lograr este camino de unidad también tiene mucho que ver y estar reflejado en la personalidad y en lo que tanto pregonaban todos estos años Carlos Perliza. Así que solamente eso, seguramente vamos a estar en contacto, vamos a estar trabajando, vamos a ayudar adelante con quienes nos pueden ayudar en la organización de traspaso de autoridades y demás para que comencemos a trabajar rápidamente en cada una de estas cuestiones que hacen a nuestro sistema de bomberos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.